Bienvenidos a este es su canal Valeos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos la segunda parte de nuestro video sobre arácnidos. En esta exploraremos principalmente a los arácnidos menos conocidos de todos y algunos grupos que solo tienen representantes fósiles. Así que no te lo pierdas porque esto será muy interesante. En el video previo nos habíamos quedado en el número 8, el orden esquizómida. Así que ahora toca el turno al número 9, orden palpígrani. Los palpígrados son organismos pequeñitos de entre 0.8 y 2.8 milímetros de largo. Son completamente ciegos, pero poseen un sistema sensorial compuesto de unas estructuras llamadas órgano frontal y órgano lateral, ubicados en el frente del prosoma. Suopistosoma, como el de los escorpiones, se divide en mesosoma y metasoma. Al final de este, encontramos un flagelo o telson que consta de 14 a 15 segmentos y que posee entre cada uno de dichos segmentos una serie de setas que parecen pelos. Los palpígrados reciben este nombre porque poseen pedipalpos normales con una función sensorial y no modificados como en otros grupos. En total, se conocen cerca de 82 especies de estos arácnidos y solo dos fósiles, de las que la más antigua procede del ámbar de Birmania, la denominada Electrocunenia yaksha. Aunque por su cercanía filogenética con los olífugos, probablemente hayan surgido desde el carbonífero, e incluso un poco antes. Número 10. Orden Ricinulei. Comencemos a adentrarnos a grupos cada vez menos conocidos. Uno de ellos es el de los Ricinulei, también llamados Podogona. Estos organismos parecen un intento fallido de hacer peluches de arañas. Sin embargo, se trata de organismos solo superficialmente similares a las arañas, pero con un opistosoma que muestra terguitos distintivos, que son estos escudos. Además, poseen un rasgo único a todos los quelicerados, la presencia de una estructura en forma de caperuza que oculta sus quelíceros, denominada, muy apropiadamente, Cuculus. Y como rasgo también único, los Ricinulei poseen pedipalpos ventrales, que terminan en una pequeña pinza, coquela. Además, el segundo par de patas de los machos, de algunas especies, suele poseer un fémur muy desarrollado. Todos los Ricinulei son ciegos, pues carecen por completo de ojos. Un dato curioso de este grupo, es que primero se descubrieron y describieron como fósiles, por el paleontólogo William Buckland, quien además, los confundió con escarabajos curculiónidos, los comúnmente conocidos como gorgojos. Actualmente, se cuenta con 76 especies modernas válidas, y 22 especies fósiles, de las que, las más antiguas, datan del carbonífero tardío, de hace aproximadamente 314 millones de años. Hemos entrado en aguas peligrosas. Tradicionalmente, se reconoce que los ácaros forman un grupo llamado ácari, y son con mucho el más diverso de todos los quelicerados. Sin embargo, diferentes estudios encuentran que no forman un grupo natural, es decir, con el mismo ancestro común, y que no incluya a otros grupos, dado que a veces, los pseudoscorpiones se agrupan con estos organismos, y los dividen en sus dos subgrupos mejor conocidos. Por ello, y para evitar conflictos, a los ácaros los dividiremos en acariformes y parasitiformes. Los acariformes agrupan a más de 36.900 especies descritas, aunque se estima que pueden llegar a ser, agárrense, entre 440.000 y 929.000 especies. Entre los fósiles, se cuenta con 332 especies descritas. Estas, comienzan su registro en el Devónico Tardío, hace unos 410 millones de años, con especies representadas en las Rainy Churches, tales como Paleotideus Devónicus y Protacarus Crani. Por otra parte, los parasitiformes contienen a más de 12.500 especies modernas, aunque las estimaciones del número total de especies rondan entre las 100.000 y 200.000. Su registro fósil es menos copioso, con solo 18 especies descritas. Estas tienen su primera aparición en el Cretácico, y sí, adivinaron, de nuevo en el Ámbar de Birmania, con ejemplos como Opilioacarus groeni, que pertenece a un grupo muy interesante de ácaros que parecían superficialmente opiliones. Con tanta diversidad, es complicado dar un esquema general que englobe la anatomía de todos los ácaros. Por principio de cuentas, en casi todos, el prosoma y opistosoma no son distinguibles, aunque eso sí, sabemos que el opistosoma no porta patas, así que donde terminan estas, inicia el opistosoma. Otra nomenclatura válida, es donde al conjunto distintivo de los quelíceros y los peripalpos, se le denomina natosoma, o también capítulo, mientras que al resto del cuerpo se le denomina idiosoma. Y si el natosoma posee una cavidad especial que lo aloje, a esta cavidad se la llama camerostoma. Muchos ácaros poseen el primer par de patas dirigido hacia adelante, mientras que el segundo par se orienta hacia atrás, y entre estos pares encontramos una zona distintiva. A partir de donde las patas se orientan hacia adelante, se le denomina proterosoma. Y a partir de donde lo hacen hacia atrás, se le denomina histerosoma. Y finalmente, a la parte del prosoma, donde se encuentran las patas, se le denomina podosoma. Y este se subdivide en propodosoma, donde encontramos el par anterior de patas, y metapodosoma, donde encontramos el par posterior. Todo un lío, lo sé. Y en cuanto a los quelíceros del grupo, estos también adoptan variedad de formas, dependiendo de los hábitos de los organismos. Los hay en forma de pinza, garra, estilete, e incluso látigo. Y con los pedipalpos ocurre algo similar. Tenemos una diversidad impresionante. Pero, si acariformes y parasitiformes pueden ser grupos que evolucionaron por su cuenta, y no ser parientes tan cercanos, ¿qué los distingue? Los parasitiformes tienen estigmas, que son los huecos externos de su aparato respiratorio. Los acariformes no poseen estigmas, o al menos estos no son visibles. En los acariformes, las coxas, que son las bases de las patas, están fusionadas al cuerpo, mientras que en los parasitiformes, estas son libres. La abertura genital de los acariformes es vertical, mientras que en los parasitiformes es horizontal, aunque ésta puede estar cubierta por placas. Y finalmente, los acariformes poseen un surco cejugal, que separa el primer par de patas del segundo, algo que los parasitiformes no poseen. Así, y ni todos los parasitiformes son parásitos, ni todos los acariformes son de vida libre. En ambos grupos existen parásitos. Número 12. Orden trigonotárbida. A partir de este momento, estaremos explorando sólo el tiempo profundo, pues los arácnidos restantes que abordaremos sólo se conocen a partir de restos fósiles. Trigonotárbida es un nombre que significa temible triángulo, en referencia a que, en las primeras especies descritas, se presentaba un escudo cefálico en forma de triángulo. Existen 70 especies reconocidas de trigonotárbidos en el registro fósil, que vivieron del silúrico al pérmico. La más antigua conocida, Paleotarbus gerami, del silúrico tardío, data de hace unos 420 millones de años. Los trigonotárbidos poseían patas bastante convencionales y unos peripalpos largos y robustos, con función aparentemente caminadora, como las patas. Sus quelíceros eran sencillos, con forma de pinza, posicionados de forma muy similar a los de las tarántulas. Los miembros más primitivos del grupo poseían únicamente un par de ojos, situados en la parte media del escudo cefálico. Otros trigonotárbidos poseían ojos adicionales en los márgenes laterales de dicho escudo cefálico. Las relaciones de estas criaturas son un misterio. Se ha propuesto su afinidad con las arañas, a los opiliones y a veces a los risinúlidos, pero ciertamente no existe un consenso. Número 13. Orden falangiotárbida. Los falangiotárbidos son un grupo de arácnidos de afinidades inciertas, que cuentan con al menos 31 especies reconocidas. Su rango va del devónico temprano al pérmico, siendo la especie más antigua conocida de Bonotarbus hombachensis, de hace unos 409 millones de años. Los falangiotárbidos eran arácnidos con cuatro pares de patas con una disposición bastante convencional. Sus peripalpos, en cambio, eran pequeñitos y poseían una función presuntamente sensorial. Sus quelíceros, por otra parte, eran extremadamente pequeños y poseían forma de pinza simple. Por esta razón, es que se presume que eran depredadores de emboscada, o bien carroñeros. Su opistosoma era liso en su porción dorsal, pero poseía terguitos bien diferenciados en su parte ventral. Quizá lo más notorio de los falangiotárbidos son sus ojos, dispuestos de forma medial en un tubérculo que sobresalía del escudo cefálico. Estos ojos estaban alineados en dos filas paralelas, que por lo general poseían dos a tres ojos en cada fila, y posibles ojos accesorios localizados entre los principales. Sin duda, unos animales bastante curiosos. Número 14. Orden Puraraneida Este orden de arácnidos solo cuenta con dos especies reconocidas, aunque se sospecha que otras podrían formar parte del grupo, pero no se ha confirmado. Estas dos que sí son seguras son Curiosamente, estos organismos no se reconocieron como un grupo independiente hasta 2008. Originalmente, la Atercopus fue identificada como un trigono tárbido, y Permaracne como una araña del suborden Mesotele. Y en este último caso, es que realmente son muy similares. De hecho, se sospecha que este grupo puede estar relacionado al que dio origen a las arañas. Los uraraneidos tenían flagelos caudales en los que se cree se producía seda, una seda poco elegante que muy probablemente solo emplearan para construir sus madrigueras y no para cazar. Además, como las arañas, los uraraneidos poseían cuatro pares de patas ambulatorias, pedipalpos sensoriales y un par de quelíceros orientados verticalmente. Y aunque el dedo móvil recuerda bastante al colmillo de las arañas, estos no poseían rastro alguno de poro para la inyección del veneno, lo cual es consistente con la ausencia de glándulas de veneno en las arañas del suborden Mesotele. Un arácnido que se sospecha puede pertenecer a este grupo, o a uno intermedio entre este y el de las arañas, es Quimeraracne gingi, que procede del ámbar de Birmania, y que posee apéndices caudales que recuerdan tanto al flagelo de los uraraneidos, como a las espineretas de las arañas, que son los órganos con los que producen la seda. Además, Quimeraracne posee pedipalpos con funciones reproductoras, como en las arañas, y colmillos idénticos, de los que se desconoce si poseían o no veneno. Sus ojos se presentan de una forma muy similar a las de las arañas primitivas, como aquellos de la familia atípide. Solo más fósiles y nuevas especies nos dirán la importancia de este grupo en el origen de las arañas. Y por último, Número 15. Orden Aptópoda. Este grupo es el menos conocido de todos los arácnidos. Consta de una única especie conocida, Plesiosiroma de Legi, que data del Carbonífero, de hace unos 314 millones de años. Además, solo consta de dos ejemplares, lo cual dificulta aún más comprender algo sobre este grupo. Eso sí, su plan corporal es bastante simple, con un prosoma y opistosoma con separación discernible. Este último presentaba una serie de terguitos bien diferenciados, de los que los dorsales poseían una quilla central en el dorso, y los ventrales una hendidura. Las patas eran ambulatorias, terminadas en tarsos divididos. Los pedipalpos eran pequeños, y con posibles funciones sensoriales. Y sus quelíceros eran pequeñitos, y en forma de pequeñas pinzas cortantes. En el escudo cefálico, presentaban una ornamentación media, que separaba los ojos mediales, más grandes que los laterales, que se agrupaban en conjuntos de tres. Esperemos que pronto, se descubran más arácnidos, de este orden tan misterioso. Toda esta diversidad, moderna y pretérita de arácnidos, merecen mucha más atención, no solo por tratarse de organismos de importancia médica, o que impactan en las actividades comerciales del ser humano, sino porque representan un linaje de animales que, junto con otros pocos más, hicieron la tan discutida transición, del medio acuático, al medio terrestre. Aún nos queda muchísimo que aprender, de estos intrigantes animales, de los arácnidos. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Pero antes de despedirnos, queremos dar las gracias, a nuestro amigo Julio Garza, quien muy amablemente, nos hizo esta ilustración. Les dejaré un link en la descripción, para visitar su galería, y le pueden encargar, muchos más trabajos como este. Así que, si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo, en tus redes sociales, y no olvides regalarnos, tu paleolike. Así como suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Y no olvides activar, la campana de notificación, para saber, cuando subimos, un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los arácnidos, en la tierra.